Buenas tardes, soy Silvia, la tutora del grupo de Quinto. Agradecer la presencia de todos, todas en el día de hoy. Para mí es un honor tener entre nosotros y nosotras a personas que han querido contribuir a darte más significado al trabajo que el grupo está realizando. Este programa es el producto final de un gran trabajo que se ha hecho en el aula, intentando por todos los medios que el alumnado se sienta motivado y con ansias de aprender más. Y sobre todo, quiero que se sientan ellos, ellas, importantes. Por eso, todos, todas, van a tener su gran protagonismo. Además, me encantaría que puedan ver que quizás, dentro de un par de años, algunos, algunas, puedan ser como estas personas. Que disfrutan en sus trabajos, independientemente de cuál sea. En resumen, que descubran sus virtudes y sean felices con lo que hacen. Con la excusa de hacer este evento y coincidiendo con dos acontecimientos importantes, como es el ser ganadores a nivel autonómico en el concurso de la ONCE sobre descubrir sus talentos y la celebración del Día de Canarias, los chicos y las chicas han tenido que documentarse sobre los invitados, personas con gran talento, escribir sobre sus impresiones, realizar historias a partir de ver imágenes, realizar exposiciones corales sobre diversos temas para perder el miedo escénico, utilizar nuevo programa informático para la presentación, negociar sobre el nombre de la radio y el logo. En definitiva, realizar un proyecto que permita conocernos y sacar lo mejor de nosotras. Por último, pero no por ello menos importante, reiterar mi agradecimiento a todas las personas que de una forma u otra han hecho posible que esto se pueda realizar. Marisol, Isabel, Maricarmen, Esteban, Rubén, Juan, Elena, Moni, Agoretti, Naira, Rosa, gracias. Sin más, les dejo con el programa de Radio Timple, centrado en los talentos canarios. Que lo disfruten. Hola, buenos días. Hoy, 26 de mayo de 2016, inauguramos nuestra primera emisión de Radio Timple y estamos muy emocionados de estar con ustedes y poder compartir tanta sabiduría y sobre todo, tanta calidad humana. En nuestro, están enfocados en el talento. El talento es una capacidad especial, intelectual o actitud que tiene una persona para desarrollar una actividad con más facilidad. Afortunadamente, hoy tenemos el placer de contar con cuatro personas que soliciten vuestros talentos. En esta emisión vamos a conocer a Pilar Ramos, a Paco Florido, a Nanduisa Benito y a Raúl Anecilla. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, somos Juliana y Emilio. Hoy tenemos la suerte de poder compartir este ratito de radio con Pilar Ramos, hermano del timplista José Antonio Ramos, al cual en Sonoro le hemos puesto su nombre a nuestro colegio. Fue deportista, monitora de atletismo, profesora y maestra. Ha escrito algunos periódicos y también se dedica a la enseñanza desde hace 22 años. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí rodeado de estos periodistas tan importantes. ¿A qué te dedicas en esta etapa de tu vida? Bueno, pues yo soy maestra. Trabajo en el Colegio Marple, por aquí cerca, y 22, no llevo 32 años ahora mismo. No, pero bueno, está grande. Me dedico, pues, aparte de la clase, en clase sobre todo de sociales, mucha historia de Canarias, también vivo. Y eso, eso es lo que me dedico ahora mismo. Bueno, ¿cuántas años llevas la escritura? Pues el trabajo que hoy les traje también para regalar a la clase, unos libritos, es el último trabajo que hice con mi hermano, unos textos de, unos cuentitos, unos relatos inspirados en Canarias, prosa poética que puede leer un niño pequeñito y una persona más mayor, para entender un poquito más la historia de nuestra tierra. Y tuve la suerte de que mi hermano José, José Antonio Ramos, pues puso su timple en el libro disco que trabajamos los dos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser escritora? Pues escribir. Me encanta. Y sobre todo lo que es escribir. No, es mentira. Lo que más me gusta de ser escritora es contar los relatos y contar cuentos. El año pasado yo tuve la suerte de estar en este cole, en el cole de Timplitas José Antonio Ramos, y estuvimos en una clase contando una historia de un niño que venía del desierto. ¿Qué aprendiste de tu hermano? Pues mucho. Sobre todo la capacidad de decir esto se puede hacer y la cabezonería de no soltar nunca hasta conseguirlo. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Tenemos una idea en la cabeza. Desde pequeñitos luchar porque él cuando tenía siete años empezó a tocar el timple y estuvo hasta el final. Y luchar por conseguir lo que uno quiere de siempre, que sí se puede. ¿Qué tiene motivo empezar a escribir? Pues casualmente, y esto que no suene raro, pero por culpa de él también. Porque lo invitaron una vez a un cuentacuentos en la Plaza de las Ranas. La gente, esto era una especie de maratón de contar relatos para el día del libro. Y en lo que una persona y otra subían voluntarios a contar relatos, pues ponían en unas pantallas a personajes que ya les habían grabado el cuento, los ponían para que ellos contaran en los descansos. Recuerdo que parece que estaba Pedro Guerra, Rosana, y a mi hermano le dijeron que sí quería contar un cuento. Y yo me quedé privada cuando me dijo, ay, que me dijeron que sí quería contar un cuento. Yo sabía que él no era mucho de eso. Y yo me quedé súper contenta y digo, y no, ¿qué vas a hacer? Y si te voy a escribir, que te lo sienta roja. Pero después me dijo que había un primo mío que estaba haciéndole un relato. Y a mí me entró una picada y yo, ¿qué va a hacer esto un primo mío un relato? Y yo fui para mi casa y escribí Historia de Amor, no, este no, perdón, a ver cómo fue el primer relato del libro, el libro de cuentos. Bueno, que después se lo tengo y lo tengo. Ese fue el momento de empezar, le escribí, le gustó, lo contó en la casa de Colón. Y pues a partir de ahí, como no me costaba mucho y me gustaba escribir cositas para que los niños del cole no solo tuvieran que leer el libro, sino escuchar cuentitos, pues así seguía hasta ahora. ¿Cuántos libros has escrito? Por ahora ese y por motivos un poco personales no he podido publicar dos o tres cositas más que tengo. Una novela, otro libro de relatos, que a lo mejor ustedes van a ser los que tengan la primicia cuando lo terminen. ¿Qué libro te ha llevado más tiempo a la hora de la hora? Si las cosas las haces con ganas, no te preocupas ni de contar cuánto tiempo. A lo mejor puedes estar un montón de horas escribiendo una cosa y parece que han pasado diez minutos. ¿A qué público adjetivo? Pues a todos, porque se lo he contado a niños pequeños, como tienen muchos adjetivos muy coloridos y muy bonitos, pues los niños se quedan mirando. Y también se lo he contado a personas mayores. Usted sabe lo que es leer entre líneas. Entre no solo lo que está escrito ahí, sino que después tú te puedes imaginar más cosas. Entonces el público que lo lee, pues uno ve una cosa, otro ve otra. ¿Cuál fue tu primer libro? Ese, ese, el único libro que he publicado, el único libro que he publicado, que se llama El secreto de las cartas de piedra y otros cuentos desde el peligro, o desde el penara que también pusimos. Y en donde así son cartas de piedra, el cartero lo mata. Por eso, es que estaba yo preguntando al cartero si se había visto en la necesidad de llevar cartas de piedra, porque los antiguos canarios escribían en la roca, pero no lo llamaban, ¿no? ¿En tu obra los personajes están inspirados en el personal conocido? Sí, todo está inspirado en cosas que yo he caminado en la cumbre, en nuestra tierra, en nuestra... todas las cosas que tú caminas, después las puedes novelar, después... Lo guay es que te puedes inventar personajes y le pones tú el carácter que tú quieras, pones a uno más nervioso, a otro más simpático, todo esto lo inventas, pero siempre la base que sea real para contar una historia bonita. ¿Por qué te llamo tanto Giovanni y que te disto con los impresiones? Porque Giovanni es un niño, un niño autista, que yo eso fue el que conté aquí en el cole el año pasado, que lo conocí cuando fui con el cole a San Juan de Dios, cuando se hacen visitas afuera, que no a San Juan de Dios, y ahí vi un niño guapísimo, grande, parecía un actor, parecía un actor de cine. Y entonces le pregunté cómo se llamaba, y entonces me dijo que se llamaba Giovanni y venía del Sáhara, venía de los campamentos de Pindú porque estaba enfermo. Y me llamó la atención porque él solo decía Giovanni, Giovanni, y solo repetía, solo repetía porque estaba enfermo, tenía una enfermedad por la que se estaba curando. Y entonces yo en su honor le publiqué el cuento porque nació en el mismo sitio que yo, en el desierto. Yo nací en el desierto, en el desierto del Sáhara. Entonces hice una historia desde el Ayú hasta el barranco que está en Penar y Tejeda. El niño vino con las estrellas y de paso le cuento a los niños un relato de astronomía. ¿Cuál ha sido la obra más complicada que ha recibido? Bueno, pues sí, verdad, ahora sí me cogiste. Estoy con una novela del siglo XIX de Gran Canaria que termina en Cuba y como yo no estaba en Cuba, me está costando un trabajo terrible. Por mucho que haya nuevas tecnologías que pueda haber, pero como no he estado allí, me da que lo voy a cambiar y lo voy a hierro acá, ¿verdad? Y que termine en Gran Canaria y ya está. Eso es que me está costando un poco más de complicación, pero bueno. ¿Y la que más te ha gustado? Giovanni, por supuesto. Giovanni es la más que me, la más extrañable para mí. Si tuvieras la posibilidad de elegir un trabajo, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Todo, todo lo que amo, por todo como si fueran tus hermanos, tú tienes hermanitos. O como tus hermanos, puedes elegir a uno, elegir a otro, por el triste, todo. Todo lo que uno hace, si lo hace con cariño, está bonito. ¿Nos podrías dar algunas preguntas para aquellos o aquellas que estamos interesados en vivir y dedicarnos a ellos en el futuro? Sí, claro. Ahora llega el verano, entonces yo les aconsejo sobre todo, sobre todo leer. Lo más importante de todo es leer, porque cuando lees, te embarcas en unos viajes aunque no puedas salir a Gran Canaria, te vas a la cantera, que es una playa maravillosa. Pero sobre todo leer porque te conoces a un montón de amigos, viajas por un montón de países, conoces un montón de historias y a partir de leer, ponerte delante de un ordenador o delante de un folio en blanco y escribir lo que se te ocurra. Todo lo que uno escriba para uno es lo mejor. Y eso es muy bonito porque después en la escuela ganamos un montón de vocabulario y aunque no lo aceptamos muy bien las cosas que nos preguntan los profes, como tenemos un montón de vocabulario, les metemos un rollo que dirán, y eso es lo que sabe. Y eso se adquiere leyendo mucho, mucho, lo que nos guste. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y tu gran sabiduría. Ojalá en los años venideros podamos encontrar bienestar, escribiendo tal y como tú lo haces. Ya para finalizar te entregamos estos pequeños consejos para que recuerden y recuerden que tú y tu hermano van a estar y han dejado de durar el legado. Y vamos a regalarte una interpretación y una canción de tu hermano. Que la disfrutes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Cómo se hace? Gracias. este colegio me tengo que salir medio amaguado, como dice uno, y yo les había traído también un regalo a los alumnos que organizan los periodistas, los periodistas del programa de radio, les traen unos libritos, cinco libros, que escribí yo con el CD de música entre otras personas de mi hermano, y también les traje un CD DVD con el concierto homenaje que se hizo en el auditorio de mi hermano, que también aparte de escuchar lo pueden oír, él no está evidentemente, pero montones de músicos de España y otros países del mundo haciendo la música de En la noche de José Antonio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Cristóbal y ella mi compañera Naitález. Ahora vamos con publicidad. Vengan y vean que seis titlitas José Antonio Ramos. Tenemos sala de entrenadores, pizzeras digitales, un gran salón de actos, una obra de inglés. En él hay muchos proyectos, algunos de ellos son patios organizados, crí, rebeco, infancia, coro, etc. Apúntenos en su hijo. Aquí lo pasarán muy bien. Gracias. Gracias. Si te interesa la astronomía y a su vez la historia de Canarias, no te lo pides el más. Compra el libro de Pilar Ramos, denominado El secreto de las cartas de piedras. Y otro, pues o cartelar, no podrás parar de leérselo. Gracias. 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 Los cincuenta fueron los del despegue, los años sesenta fueron con firmación y en los setenta fuimos con alto vuelo, en amarillo arrosando el cielo jugando al toque con el color. Los años ochenta fuimos la pesadilla, de los equipos que de rodillas abandonaban el insular, y los noventa fueron para huirando, pero seguimos aquí cantando arriba de ellos para ganar. Soy de la palma, a mi movimiento deportiva, aquí se toca la vida, amarillo arrosando el cielo. Buenas tardes, les acompaña Gabriel y Helio, en esta entrevista ahora vamos a conocer a Paco Florido Ramos, nuestro gran cartero, muchos lo conocéis por la reunión San Lázaro, otros poseen el cartero de Chamán y algunos por el colegio, pero quizás desconozcan a la gran persona que es, y lo que ha hecho por muchos niños y niñas del barrio. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Bueno, oficialmente a los dieciocho años, el mismo día que cumplía los dieciocho años. ¿Cuántos años trabajaste en este cartero? Cuarenta y dos, y con gran alegría siempre. ¿Pensaste en dedicarte a otra cosa en vez de ser cartero? No, estudié formación profesional en la rama de electricidad, electricista en Montador, y las circunstancias de la vida. Cuando estaba terminando el segundo año de maestría en el Politécnico de Canaleja, surgió la oportunidad de trabajar en Correos, y bueno, desde entonces estoy aquí en Correos. ¿Y por qué trabajaste en Correos? Bueno, tenía un tío mío que trabajaba en Correos. En aquella época de los años setenta, afortunadamente, se fue, yo creo que si es así, era así, había facilidad de trabajar. Y había muchas personas, en Correos se ganaba poco dinero, y había personas con cargas familiares que no podían estar en Correos por el poco sueldo. Entonces, había facilidades para entrar. Recuerdo que mi primer sueldo eran cuatro mil ochocientos pesetas al mes. ¿Y por qué trabajaste en Correos? Bueno, mi tío me llevó, hacía falta personal, y de pequeño también, con ese tío mío en Guaranteme, lo que hoy la gente puede conocer por la zona del auditorio, todo aquello era como una gran zona industrial de subproductos del pescado. Y, bueno, él era el cartero de esa zona, y junto con mis hermanos, cuando éramos pequeños, íbamos con él, y le ayudábamos. Y de alguna manera, pues yo creo que de ahí sale la gana de ser cartero, ¿no? De todas maneras, no, que uno piense, bueno, voy a ser cartero. Entonces, empiezas a hacer cosas, y cuando te das cuenta, pues, ves que te gustan, que te lo pasas bien, que haces un servicio, que es lo que decía antes, ¿cómo es tu nombre? Pilar. Pilar. Todos los trabajos, si lo hacemos con gusto, pues, tienen su recompensa y sirven para los demás. ¿Cómo memorizaba las calles? Bueno, pues, no hacía falta estudiar para saber acá en las calles, pero en las oficinas de correo hay unas listas de barrios que se llaman. Y, de hecho, en los casilleros donde ponen las cartas están las calles puestas, bien por orden alfabético, y, bueno, luego ya vas aprendiendo y te acostumbras a hacerlo y es una forma, diríamos que es una forma mecánica de ya te lo aprendes y ya lo haces casi sin mirar, ¿no? ¿Alguna vez recibiste cartas de los Reyes Magos? Claro. A mí me ha tocado recoger cartas de los niños del barrio y dárselas a los Reyes Magos. Y, como son magos, claro, oír los Reyes, luego contestar a esos niños. Han sido bastantes. Algunas familias todavía las guardan esas cartas. ¿Cómo te sentiste al tener la carta en tus manos? Primero, responsabilidad. Porque una carta es una cosa privada y que no la puede conocer nadie más que la persona que la escribió y la persona que la recibe. ¿Vale? Entonces es una responsabilidad. Pero, bueno, yo pienso también que es como el que estudia. Cuando te toca hacer los deberes, en ese momento esa es tu responsabilidad, la de cada niño que estudia, porque eso influye en los demás, ¿no? ¿Estás muy bien sobre tu trabajo? Sí, mucho. Me ha dado la oportunidad de conocer mi ciudad más, conocer a las personas, que es lo más que me alegra de mi trabajo, el trato con las personas. Y el conocer, sobre todo, me ha encantado siempre hablar con las personas mayores, porque te cuentan vivencias. Yo recuerdo de este colegio a los vecinos, doña Clara, que fue directora del colegio, y luego varios vecinos de la zona que eran personas mayores que te contaban vivencias de ellos cuando eran jóvenes. Y la otra cosa que siempre me ha gustado es hablar con las mayores, que también se aprende mucho de los niños. ¿Disfrutas de él? Claro, disfruté mucho de mi trabajo. Yo digo que el chamaco es mi casa, con la ventaja de que no tiene ni puertas ni ventanas. Y es mi casa. Solo me faltaba tener una cama, pero, bueno, comer no había problema, porque, ya te digo, todas las calles del barrio y toda la gente me aprecian. ¿Qué hacías para conseguirlo? Pues, lo que me enseñaron mis padres y lo que aprendí en el colegio, era querer a las personas y respetarlas. No reírse de nadie, por ningún motivo, ni aunque se cayera, o cuando fue. Había que hacer la mano levantarla. ¿Vale? Y saber distinguir a las personas, que aunque tengan defectos, yo también los tengo, pero no importa que tengan defectos. No pasa nada, cada uno quiere lo suyo y las que van a quererlas tal cual como son. Y eso es lo que hacía en el trabajo, intentar querer a la gente, comprender, y yo también intentar rectificar las cosas que veía que no hacía bien. Bueno, pregunta, ¿cómo te sientas a jubilarte? Bueno, estoy un poco extraño todavía, no me ha admitido, no estoy todavía... Es cuestión de tener entretenimiento, que gracias a Dios los tengo con el fútbol y otras cosas. Sigo viniendo al barrio todas las semanas a ver a alguien. Pero sí está claro que, aunque no estuviera jubilado, a la vida hay que ponerle orden. Y tener unos órdenes, unas prioridades que hay que hacer. Hay unas que son ineludibles, hay que hacerlas. Pero sobre todo, lo que me está costando más esfuerzo es, en lo que estoy peleando un poco, es vencer la pereza. ¿Vale? No tener mucho tiempo libre. ¿Por qué están interesados en el marido de los niños? ¿Por qué? Bueno, yo fundamentalmente siempre he pensado que vivo en una sociedad en la que no me puedo aislar de las cosas de la sociedad. Ni de los problemas, ni de sus cosas buenas, ni de las malas. Y lo que sí me gustaría es que en el futuro la sociedad estuviera en la parte que le toque, de organizarla a las personas que le toquen, que tengan buena formación. Cuanto mayor formación se tenga, más cultura, más conocimiento, y de alguna manera cariño unos por otros y respeto, la sociedad va mejor. Por eso, desde aquí le quería a todos que se habitúen a tener a la gente, a ser buena gente. Y sobre todo, el primer sitio es casa. La casa. ¿Vale? Porque es donde lo van a tratar bien, donde lo quieren, donde lo hacen todo. Por lo tanto, una cosa que siempre he oído de algunas personas que me lo aconsejaban, yo no puedo vivir en mi casa como si estuviera una pensión. Tengo que ser uno más y ayudar a los demás de la casa. Ok. ¿Por qué te preocupas tanto por la gente? Bueno, por eso, porque... Bueno, hay gente que lo pasa mal, no lo dice, y mi norma para, aunque sea el chascadillo, cuando me tocaban las puertas, siempre pensaba que yo no puedo tener cara, entre comillas, de guardia civil cuando la gente abre la puerta. Tiene que encontrarse con una persona que les transmita por lo menos algo de felicidad o por lo menos de bienestar. Porque ya hay bastantes problemas en la sociedad y en las casas, pues para que encima el cartero que va todos los días, tenga una cara de calentura. ¿A qué familia recuerdas más con este? ¿A qué familia recuerdas con más aspectos? Bueno, yo no tengo preferencias por ninguna. Evidentemente a las que tratas más, porque las tengo a veces, pues tienes otras afinidades, con más y más y mejor, pero en general no tengo preferencias por ninguna familia, intento querernos a todos. ¿Por qué hiciste ser presidente en San Lázaro? Pues porque alguien tenía que serlo para que el club no desapareciera y este club, que ahora cumplimos 75 años, pues sigue haciendo todo lo bien que se pueda con el club. ¿Cuántos años lleva tu entrenador? Nada, tampoco. Bueno, creo que el primer curso de juveniles parece que fue por el año 85, cuando me examiné. O sea que son unos años, pero bueno, de entrenador. Donde más entrenado siempre es colegio. Hay que decirlo, porque empecé antes de hacer el curso y luego cuando llegué a San Lázaro, pues estuve una temporada o dos de entrenador, pero ya después en la directiva. ¿Quién teniendo para seguir con la unión San Lázaro cuando estuvo en buenos momentos? Bueno, pues he de jugar de huir con las cosas más mal, ¿no? Creo que hay que... Aprendí de un amigo que decía que los problemas están para resolverlos, no para dejarlos. Entonces, con la ayuda de más personas, estamos continuando con el San Lázaro, ¿no? Y no es verdad que cuesta trabajo, pero bueno, pero ahí está. ¿Con qué se divierte más siendo entrenador o que polista? Todo tiene su etapa. Como jugador de fútbol no era muy bueno, pero de entrenador me lo paso muy bien viendo cómo la gente progresa en el fútbol. Muchísimas gracias por tu accesibilidad. Y al igual que hace tú. Tú hoy, el grupo de quinto, quiere regalarte estas cartas y estos obsequios para que nos sigan, recordando con el mismo cariño que nosotros. Y nosotros te recortamos a ti. Es difícil que me olvide de esto ahora. Gracias. Gracias. Ahora, en fechas puntuales, tú mandabas cartas a los vecinos en la edad que hemos leído, ¿eh? Y entonces ahora nosotros te queremos explicar unas palabras, pocas, pero con bastante significado. Son estas. ¿Las puedo leer? Sí, por favor. Hola Paco, soy Cristóbal. Te agradecemos que hayas sido tan amable con nosotros. Gracias por llevarnos a entrenar y a los partidos del San Lazo. Jamás olvidaremos cuando nos animaban en los partidos, aunque estuviéramos perdiendo. Nunca perdían la fe nosotros. Gracias también por enviarnos cartas de Navidad. Querido Paco, para los niños y niñas de quinto eres el cartero más humilde y amable que hayamos visto nunca. Te queremos dar las gracias por ser una gran persona y entrenador. Eres un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Hola Paco, soy Irene. Siempre te he querido como una de mi familia. Gracias por esa sonrisa que me ha sacado en ciertos momentos. Nunca olvidaremos las cartas de Navidad que nos has regalado. No tengo palabras para expresar tantos buenos sentimientos que tengo hacia ti. Estés donde estés, nunca te voy a olvidar. Gracias, muchas gracias por haber hecho que se me diga cada vez que te 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 diga. Gracias. Ahora volvemos con publicidad. Estás dando vueltas a la cabeza porque no sabes en qué equipo de fútbol apuntar a tu hijo o hija. No la dudes más. La Unión Deportiva, salida a ser uno de los mejores equipos que tu hijo puede ser. Gracias. Gracias. La Unión Deportiva, salida a ser uno de los mejores equipos que tu hijo puede ser. Salida a ser uno de los mejores equipos que tu hijo puede ser. Buenos días, somos Itaiza y Mami. Hoy vamos a entrevistar a Ana Luisa Benítez. Es una gran pintora, lagaria, escultora y pianista. Estudió piano en el Conservatorio de Las Palmas. Viajó a Suiza a perfeccionar sus técnicas. Y ahora está aquí con nosotros y nosotras. Buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Estamos todos muy interesados en saber un poquito más de ti. ¿Estás dispuesta a abrirte a los que te gustan? Cuando eras pequeña, ¿a qué te querías dedicar? Pues a eso, a la música y a pintar. Entonces no hacía escritura. De todos los oficios que tienes, ¿cuántas gustas más? Yo creo que en realidad uno no tiene oficio, sino tiene una pasión interior y las presas con los medios que te vienen en el momento. Nuestra amiga escribe y yo, pues, cuando hago una escultura que tienes, por ejemplo, este ejemplo, que es el mayorcito que se ve, pues yo creo que estoy haciendo música, estoy haciendo una escultura. Y cuando estoy tocando el piano, pues también estoy como ya creando una forma, en ciertas formas, ya que todo más o menos es hacer algo que lo hace del corazón, como decía este señor y la señora. ¿Y a cuál oficio le has dedicado más tiempo? A la música. Porque desde que tenía nueve años estaba clase de piano y así. ¿Cuántos años llevas como escultora? No sé. Bueno, yo, la primera escultura que hice fue porque me enamoré de un pianista. Y entonces llegué a mi casa, cogí una botella y barro, que no sé por qué había barro en mi casa. Y entonces la botella me sirvió de cuello y el resto, pues lo hice modelándolo de memoria. Esto yo tendría, pues, 14 años. ¿Esa fue la primera? No, perdón. La primera fue, pues, no sé si fue la primera. La segunda a un novio que tenía de esos novios de antes que venían a las casas a cumplir mis hijos de los padres. Y entonces, mientras hablábamos, yo le modelé la cabecita de él. Y 60 años más tarde se la regalé a su madre cuando ella veía muerta. ¿Qué fue lo que te motivó para hacer esculturas? La primera fue la fascinación que me produce el cuerpo humano, el ser humano. Es que lo más agradecido que hay es el cuerpo humano. Lo que se puede hacer, yo últimamente estoy tratando de mirar muchas, ¿sabes? En esto, en internet, estas personas que hacen acrobacias. Lo que una persona puede hacer con su propio cuerpo es increíble. Y todo es una cuestión de disciplina. Ustedes lo habrán visto en el colegio. Cuando trabajas todos los días un poquito, al final de la semana estás contento contigo mismo. Cuando lo dejas todo por última hora, no te sirve. Es como si tú no comieras sino los domingos. No puedes. Todos los días tienes que comer y comer. ¿Qué cultura te ha llevado más tiempo para elaborar? De una pregunta. Creo que es la de Mari Sánchez, que está en las canteras. Porque tenía un traje canario con todos los bordados y luego, además, era una cultura hecha con la persona viva. Por ejemplo, Don Benito Peregrano, que está aquí en Chamán, esa la tuve que hacer por fotos, por otras estructuras que existen de él. Pero a Mari Sánchez la tuve como modelo en mi casa. Ella venía todas las tardes y tenía que ponerle todos los pliegues al traje y todas esas cosas. ¿Cuántas obras has enseñado? En la isla yo creo que soy la persona que más tiene estructuras, unas 30 o 40 en toda la isla. En las palmas es donde más hay estructuras, de la persona que más estructuras. No es que diga por eso que sean las mejores, pero la más cantidad sí. ¿Qué reflejas en tus pinturas? ¿Pinturas? Pues emociones. Yo creo que todo el arte son emociones. Escribir o cantar o pintar, lo que sea. Poner las emociones al alcance de los que están enfrente. ¿Hay algún sueño que todavía no haya cumplido? Pues sí, tengo un sueño, pero quiero hacer un coro de cantantes, de todo de unas 30, ¿sabes? Un coro así de figuras todas y con la directora dirigiendo y me gustaría hacerlo para ponerlo en el auditorio o en el sur, pero eso será un sueño seguramente. ¿Qué refleja en tus pinturas? Pues es por época, ¿sabes? Por ejemplo, hubo una época que iba todos los días al muelle a pintar barcos. Era cuando los barcos eran barcos, porque ahora son otras cosas, ¿no? Son una superficie llena de cuadros, que es muy bonito también. Todos estos contenedores con los distintos colores. Es casi ya un cuadro como cubista, ¿no? Pero, o sea, si estás pintando un cuadro de barcos, pues tienes un montón de ignorancia de poder viajar cuando habrá estado este barco, que habrá pescado este pesquero. ¿Comprendes? Entonces cada cosa te hace sentir una cosa diferente que tú tratas de plasmar en lo que haces. ¿Qué colores sueles utilizar y por qué? Colores, pues francamente habiendo todos los colores fuertes. El azul, el rojo, pero también hay que poner los matices para llegar a un rojo, ¿no? ¿Qué maestro, maestra o pintor o pintora ha sido tu modelo a seguir la obra de pintar? Para mí hay un pintor que, si ustedes van al artista en el Maldí, hay cuadros de él, que es un expresionista alemán que se llama Max Beckman. Es un hombre que tenía una fuerza pintando, ¿sabes? Usaba colores muy fuertes, hasta casi negro y casi blanco. Entonces, una figura hecha por él, tiene un montón de relieve y de fuerza por estos colores de más. Él no se preocupaba, por ejemplo, de hacer una mano perfecta, aunque a mí las manos me fascinan, sino que para él la mano era la prolongación de un brazo, según en qué obra la mano cobraba importancia, ¿no? Y así con todo, ¿comprendes? No es que dijéramos, tienes que hacer perfectamente la mano, perfectamente el brazo. Es lo que te... ¿Sabes? Por ejemplo, de ti, lo que a mí me fascina es tu boca, tus ojos. De este muchacho, en su expresión de persona... No, de ti. Máveres. Entonces, cada persona tiene... Te toca una parte de tu alma y entonces, como por ejemplo, los padres de Picasso, que tienen esos ojos enormes, de repente, dos ojos en el mismo lado de la cara, es porque a él le tocó muy fuerte aquellos ojos que lo miran. Pienso yo, ¿sabes? Yo no doy ni nada. Nadie para buscar o criticar a un artista, pero pienso que en mi caso, por ejemplo, es así. ¿Cuánto tardan en hacer un cuadro? Depende. Pues, algunos no los logro terminarlo nunca y otros, pues, tres mañanas o cuatro tardes, no sé. La escultura es más... requiere más tiempo. No sabía que esta escultura la... Usted es más fuerte o la puede pasar gracia. No, es verdad. No hay que tener esfuerzo. Es porque, no sé. Aquí, por ejemplo, si ven ustedes, las manos son demasiado grandes comparadas con la cabeza. Y el cuerpo tiene unas proporciones que normalmente la persona no la tiene. Pero es una forma de estilizar, de llamar la atención sobre lo que se puede hacer con un cuerpo, ¿sabes? Haciendo ejercicio, teniendo la disciplina necesaria. Y entonces puedes crear una armonía tú mismo, pero exagerando cosas, no como en este caso, las manos. ¿De todas las obras que has hecho, cuál te gustó más? Bueno, pues, curiosamente, de las obras que he hecho, la que más me gusta no la ve nadie. Porque está en un parque que se llama el Parque Dorama, que está entre Aguímez y Vecindaria. Creo que es un parque que no lo conoces, ¿no? ¿Ya ves? ¿Sí? Ah, en el aspecto. La mujer que está arriba, la pensadora, que está encima de tres altos así grandes. ¡Ay, qué bien! Pues, de las pocas personas. Es un parque que no sé por qué, no sé si está poco, ¿no? Y esa escultura es una de mis preferidas, pero bueno, hay tantas, son tantas las que no me gustan tanto. ¿Hay algún sueño que hago? Sí, bueno. ¿Pintura, te refieres ahora? Pues sí, en pintura también tengo sueños que es eso, pintar los contenedores del muelle con las fuerzas, ¿sabes? Esa grúa que parece hirafas, todas, todas así. Y por aquellos cubos de colores, eso me parece fascinante y me gustaría poderlo hacer bien, pero este pintor que murió hace poco, que es un gran pintor, no es Tenerife, Pedro González, decía que él pintaba porque no sabía pintar, que él seguía pintando porque no sabía. Y entonces, cada cuadro que hacía era un aprendizaje desde el momento que tú cojas un cuadro y empiezas a hacer días iguales, ya estás plagiándote a ti mismo, comprende, estás haciendo algo para venderlo o para que guste a muchas personas, pero ha habido varios pintores grandes que se han suicidado por eso, porque les obligaba, por ejemplo, Poyot, que era un americano que hacía, cogía unos tubos de pintura gorda y los tiraba así en el cuadro, montones, montones de revoluciones de colores, entonces, el de Man Manet, etc., el que le vendía la obra, le exigía que siga haciendo eso porque todos los americanos ricos querían tener en su casa un cuadro así, sino que sabían que era de él y que costaba millones. Y él no pudo soportar, bueno, eso es lo que yo creo, no lo pudo soportar seguirse mintiendo a sí mismo, comprende, tú tienes que ser fiel a ti mismo y ser sincero contigo mismo y hacer lo que de verdad te nace como emoción y no lo que sabes que se va a vender o que se va a... ¿Qué cuadro te ha parecido más difícil a la obra de hacerlo? Pues hay retratos que no he conseguido hacer, por ejemplo, a mi hijo, que es lo que más quiero en el mundo, claro, pues no le he podido nunca pintar un buen retrato, no sé por qué, y de repente viene una persona que la veo por primera vez y le hago un retrato y me sale, bueno, a mi juicio bien. Y sin embargo, a mi propio hijo no he podido, es una cosa muy rara. Muchísimas gracias, generales, un mil gracias por estar aquí con nosotros. Y responder a todas nuestras preguntas con sinceridad. A continuación, te vamos a leer unos cuentos a través de algunas esculturas y a ver si hay una... a qué cuento nos hemos inspirado. ¡Ay, qué interesante! ¡Gracias! 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 La bailarina escultora. Había una vez una niña llamada Mary, que vivía en el campo No tenía muchos amigos y era de familia mente Mary quería pintarse en baile, pero no tenía suficiente dinero Así que ella practicaba sola en el sotano de la casa, que se le daba muy bien Un día iba por la calle y atropelló un coche Fue al hospital, el médico le dio que la pierna se le había partido Y que no podría bailar durante un año Mary se puso muy triste Entonces se le pusió una idea, hacer esculturas sobre el baile Su escultura era muy realista Tanto que en un mes se hizo muy famosa en España Gracias a esta, Mary tenía unas alicientes a la vida Y no se sentía tan deprimida Pasado un año, se volvió bailarina profesional ¿En qué escultura me he inspirado? Díselo tú La bailarina Tenías una de tus esculturas muy parecidas así como baile Los niños estatus Había una vez dos niños que estaban jugando con una pelota hecha con papel Uno de ellos tenía 11 años y se llamaba Germán Y el otro Juanito, que tenía 10 años Un día, antes de ir a trabajar como limpiagotas, decidieron ir primero a jugar Estuvieron varias horas jugando Hasta que miraban el reloj de la iglesia Y se dieron cuenta que eran las 6 y media Nos tenemos que ir, Germán Dijo Juanito Es verdad, son las 6 y media No me había dado cuenta Vámonos Se fueron dirección al banquito Donde siempre se sientan a trabajar Pero antes se fueron a lavar a una fuente Mientras se lavaban la cara y las manos A Germán se le cayó la pelota E intentó cogerla Justo cuando la tenían en las manos ¡Click! Se oyó un ruido muy extraño Y cuando se miraron, de repente Se habían convertido en estatuas Pero ya no podían hacer nada Así que se quedaron ahí día y noche Hasta el día de hoy ¿En qué escultura me he inspirado? Probablemente la de La Plaza Parraei ¿No? Sí 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 Música 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 Pero, ¿sabes qué te digo? Que lees muy bien Gracias Música El paseo de la cantante Es un amanecer bonito Una pareja caminada por la orilla de la playa La encontraron con una estatua que alguien había tirado en el mar. Era una cantante conocida de allí. Pensaron que podía perderla, ya que ella estaba desaparecida. Pero lo que ellos no sabían era que aquella escultura era la cantante petrificada por una bruja. La pareja consiguió 500 euros de un rico, que quería ponerle el lado de su yacuzzi y su piscina climatizadas. A la estatua le cayó agua y había unas letras que decía No yacuzzi Firtep. Al leerla se rompió el conjuro. Ella le contó lo que le había pasado. Decidieron ir a donde estaba la bruja para casarla. Pero antes tenían que formar un equipo. Fueron por el barrio para ver quién le ayudaba. Al final se unieron tres más. Todos compraron trampas para atraparla. El rico diseñó el plan. La cantante cantaba como un ruiseñor, mientras nosotros preparábamos las trampas. A medianoche la bruja fue casturada y se liberaron de ella. En qué escultura inspirada. Antes de decirte en qué escultura inspirada, me gustaría saber quién escribió los cuentos, que son muy bonitos. Ellos. ¿Ustedes? Ellos. ¿Qué bonitos? Ellos. Precioso. Sí. ¡Bravo! Por una de las esculturas, me imagino que es la de María Sánchez. Sí. Sí. Aplausos. 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 Pa' los fines de semana, porque no me da la gana, hoy me da el corazón. Pa' pa' vivo, de las pistas al barato, de la cena al barato, y quizás me llamo... Y ahora volvemos con Pobricio. ¿Estás pesando en el museo de la especial y no sabés qué comprar? No te lo pienses más, te ganas la pintura a un padre de la persona de la lisa y no te repetirás. Música, música. ¿En mi tiempo en el acto? No te digo, no te quiero. No te sé, no te quiero. Pa' pa'. Pa'. P eras disfrutar, escuchar música, cajería, saber algo más de nuestros peores, entonces no puede perderse el programa que me decís, el cual se mide todos los domingos a las ocho. Hoy estamos aquí con Raúl Alanciria, el presentador de Tenderete. Quien no había visto Tenderete, pues se creó en 1971, entre amigos y copas, simples y caras. En esa época se llamaba Tenderete, y que ahora es un programa de asociores. Buenas tardes Raúl. Muy buenas tardes. Somos Vicente y Andrés. ¿Qué tal está? Estupendamente, muy feliz. Lo primero es decirles que el programa se emite a las seis y media de la tarde, por si acaso que alguno vaya el domingo y lo ponga a las ocho y ya está terminado. Pero me siento muy feliz por estar en este colegio, feliz porque me hayan invitado y porque me he llevado una sorpresa. Yo sabía que venía al colegio que tiene el nombre de José Antonio Ramos, pero no sabía que me iba a encontrar con Pilar, la hermana de José Antonio. Entonces ha sido, pues, una feliz coincidencia que celebre. ¿Qué ha hecho para ser el presentador de Tenderete? Pues no te creas tú que gran cosa, ¿eh? Les voy a contar la historia. Yo he estado un día comprando en un centro comercial. Era más o menos en esta época, ya en verano, en el mes de julio. Y de repente recibo una llamada de teléfono. Era el director del programa. Y yo estaba, pues, como unos anteriores, un pantalón corto, una camiseta. Y me dice, ¿puede venir en media hora a las instalaciones de Televisión Española? Que queremos reunirnos contigo. Y yo pensé que aquello era una broma. Me quedé en silencio, no sabía qué contestar, pero me salió eso. Esto es una broma. Y entonces el director me dijo que no. Yo le dije, ¿el media hora no puedo estar? Porque claro, me iba a ir en pantalón corto a una entrevista en Televisión Española. Bueno, fui a mi casa, me cambié y me fui a Televisión Española. Aquel mismo día me hicieron entrevista y una prueba. Y hasta el día de hoy. ¿Combinas tu trabajo con otro? Sí, soy el director de una emisora de radio. Así que también me alegra que ustedes estén iniciando en el mundo tan apasionante de la radio. Soy el director de Radio Tamaraceite, que es una emisora de la diócesis de Canarias. Y aunque en la radio llevo dieciséis años, soy el director desde hace dos años y medio. ¿Qué significa la palabra folclore? Bueno, pues es lo que la música que el pueblo hace es suya. Probablemente dentro de unos años, espero que pase mucho tiempo, quizás los ritmos que ustedes hoy escuchan lo van haciendo tan suyo que se terminan convirtiendo en parte de la música del pueblo, de lo que el pueblo siente. Por poner un ejemplo, el reggaetón. Está tan de moda que a lo mejor dentro de un siglo, dentro de cien años, se termina convirtiendo en música que los canarios ya llevan tan en el interior que la hacen suya. ¿Te gusta el folclore? Sí, me gusta y también me gusta la fusión que se hace con el folclore, porque los pueblos tienen que avanzar y tienen que evolucionar. Lo que hoy conocemos como la folía, la malagueña, la isa, no eran así cuando llegaron. Fueron evolucionando, un proceso evolutivo. Es verdad que era más lento, porque antes no había internet, no había whatsapp, las cosas llegaban más lentamente, no había los mismos conocimientos que hoy, no había estudiosos de la música, sino que la gente empezaba a tocar buenamente como podían, de oído, por lo que llegaba. Y hoy tenemos gente, como ustedes están demostrando hoy, con unos conocimientos enormes que rápidamente adaptan todo lo que nos llega. ¿Participas en algún grupo? Lo hice, lo hice durante seis, siete, ocho años, no recuerdo bien. Y me gustaría, lo que pasa es que no puedo compaginarlo con los trabajos y fundamentalmente porque está uno en un programa de televisión donde después ese grupo va a la tele y diría, ¿va o por qué eres el representador? ¿Sabes tocar algún instrumento? La guitarra. Y empecé a tocar el timple y no lo domino bien, pero bueno, algo hago. No como José Antonio, ni mucho menos. Pero bueno, algo hago. ¿Cuál es el instrumento favorito? Pues voy a decir la guitarra porque es el que sé tocar, pero espero que algún día pueda decir que el favorito es el timple. ¿Cuántos años llevas en Tenderete? Perdona, repíteme la pregunta. ¿Cuántos años llevas en Tenderete? Pues seis años y medio. Seis años y medio. ¿Te llevas bien con el grupo de Tenderete? Sí, me llevo bien con los compañeros porque son magníficos. La verdad es que facilitan mucho el trabajo. Ustedes a quien ven es a Raúl, pero detrás hay como 30, 40 personas que cada uno hace su función para que el programa salga adelante. Pues están los cámaras, los que colocan los cables, cada uno tiene su función y es igual de importante o más que la que yo hago. ¿Cuántas horas requieren realizar un programa de esta variedad? Bueno, se llevan unas cuantas horas. Como digo, cada uno tiene su función y bueno, para mí preparar, por ejemplo, el guión, pues me lleva unas horas. No sabría determinarte porque también en función de los grupos que van es más complejo o menos si el programa se hace en la calle, en el exterior. Son muchos los condicionantes, pero si requiere trabajo y dedicarle horas, si quieres que salga bien o como tú quieres que salga. Si pudiera hacer otro trabajo, ¿cuál haría? Si pudiera hacer otro trabajo. Que tú explicamos, me lo pones. Yo creo que me dedicaría a la enseñanza para estar con ustedes. Si todos son tan buenas como ustedes, yo, un poco profe. ¿Son todos iguales? ¿Son todos igual de iguales? Sí. Si pudiera hacer otro trabajo. Ese es el. Venga, voy a poner otro. Sería astronauta. Debe ser que no le gustó que le dijeran que quería ser profe. No sé, astronauta o piloto de Fórmula 1. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Ya se acabó? De pronto, ¿no? No sé, se puede hacer una pregunta. Claro. ¿Tú has tenido detrás de ti en Tenderete, a la minoría Cundilla? Vamos a coger el micrófono, sí, para que quede grabado, ¿no? Digo, ¿qué se siente dirigir ese programa cuando has tenido detrás presentadores de Como Llegari, la minoría Cundilla, y Antonio Betancourt, e incluso Juan Luis Calero, que estuvo una temporada, solo nueve meses, y, no, la responsabilidad es enorme. Coger ese legado, esa tarea, pensando en una época que yo no pude vivir por edad, la de la misma novia Cundillas, cuando él murió, yo tenía cuatro años, y sí lo recuerdo, recuerdo estar en casa con mis padres y verlo, pero, bueno, los recuerdos son muy pobres, ¿no? Pero una responsabilidad enorme, porque Tenderete va a cumplir 45 años en septiembre, en la víspera del Día del Pino, y, claro, dar continuidad durante tantos años a un programa y con los presentadores que ha habido, aunque el presentador es simplemente una persona que está repartiendo el juego, si lo comparamos con el fútbol, ¿no? está ahí para dar paso y que sean los protagonistas los grupos, ¿no? Pero siento admiración profunda, tanto por Nanino, sobre todo por lo que he visto en los últimos años, por Juan Luis Calero también, porque aunque estuvo poco tiempo, pero la responsabilidad de asumir la vuelta del programa, el regreso de Tenderete, que desde el 88 hasta el 99 no se emitía, y el colocarte ahí con ese peso que tiene el nombre de Tenderete, y luego los años que estuvo Antonio Betancourt, nombre de radio, quizá me puedo asemejar más a ese perfil, porque yo vengo de la radio, aunque bien es verdad que asumí la tarea con mucha menos edad, llegué con 27 años al programa, y luego Geray, el talento de Geray yo no lo voy a descubrir, y teniendo a Pilar que es de Artenara, pero bueno, yo soy de Moya, así que también mis orígenes están en Moya, que también son de campo, ¿no? Gracias. Yo quería decir que con Ana, yo también admiración, lo que siento, porque muchas veces paseo por el Jardín Canario, me voy allí a leer, y ver sus esculturas, es una gozada, ¿verdad? Es Moya hasta la mollera. Es Moya hasta la mollera, efectivamente, que es de recuerdo. Se usaron todos los porrores. Sí, que vamos a hacer. ¿Es que están tan buenos los porrones? Muchísimas gracias por estar aquí con los otros, te deseamos la mejor. Muchas gracias. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Que no me lo has dicho, tú me has preguntado dos veces lo que yo sería, pero ¿y tú qué serías? Todavía no lo sabes. No lo sabes. Pero mira, igual, el presentador del delete no estaría más. ¿Qué te parece? ¿Te lo vas a pensar? Sí. Venga, vale. Ya para finalizar, ya para finalizar, queremos que no olvides tu paso por nuestro ralo, y te vamos a obsequiar, no solo con estos regalos, sino también con un baile que hemos preparado para ti. Madre mía. Después de este, pasaremos a publicidad. Muy bien. Gracias. ¡Gracias! 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 Y más de más, más de menos de los pelones, como eres mujer, más de más personas. Si tú eres la dueña de mi persona, que la cada un beso, la cada paloma. Loco a dos palancias, loca a dos palancias, ya la de mi abuela vamos a pensar. Y todo el hombre se rompe con piel, el día que mi madre será quien me tiene. El día que me casé en el otro leto, se me van dando labios dando te besos. Yo paso para que no pases atrás, ya la verdad yo voy a dar mucha violencia. Gracias. 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 Y ahora pasamos a las noticias de actualidad con nuestro reportero Abonay Santana. Gracias. 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 Buenas tardes. Empezamos con las noticias. Noticias de actualidad. La ruta del gofio. En el Colegio Simplitas Antonio Ramos, en los meses de mayo y julio, se van a hacer actividades sobre el gofio. Los alumnos y alumnos y alumnos del colegio están buscando información sobre este alimento. Han descubierto que el gofio tiene muchas vitaminas y minerales, como el hierro, calcio y magnesio. También se van a hacer talleres de elaboración del gofio, talleres de cocina y demás. De magna alidad. Esta hermana es muy importante para ganarla y ha sobrevivido el paso del tiempo. Nos gusta mucho el gofio. Es el que me quiere. Viva en un ratito era. Viva en un ratito era. Viva en un ratito. Noticias de cultura. Rodaje de la película Aria. En Las Palmas de Gran Canaria. A partir del jueves 19 de mayo, se grabará en Las Palmas de Gran Canaria el rodaje del filme llamado Aria. La película estará protagonizada por Brad Pitt y Mariano Cotillat. Requerirá la coordinación de los trabajos de numerosos servicios, como el servicio de tráfico y el de medio ambiente. Las Palmas de Gran Canaria, durante cinco días, se convertirá en una ciudad del norte de África. de los años 40. Será necesario en la retirada de soportes y piezas de mobiliarios urbanos para el rodaje y mantendremos informados del corte de tráfico de las calles implicadas. Noticias de la Ciencia. Las aves del Ártico se producen por culpa del cambio climático. En el Ártico, unas aves llamadas correlinos están siendo afectadas por culpa del cambio climático. Los pollos no encuentran alimento de buena calidad y no ofrecen lo suficiente. Los científicos afirman que muchas especies del planeta reducen su tamaño para disipar mejor el calor y porque no tienen suficiente alimento. Si no ponemos medidas al cambio climático, tendrán consecuencias negativas para estas poblaciones de animales. Aplausos. 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 A Aplausos. Segundo aceleramos, aquí todos estamos, tan feliz de ser. ¡Gracias! ¡Gracias!